Hoy 23 de octubre la iglesia recuerda a San Juan de Capistrano, es uno de los predicadores más famosos que ha tenido la iglesia católica, nació en un pueblo llamado Capistrano en la región montañosa de Italia en 1386. Fue un muy buen estudiante llegando a ser abogado y juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero y en la cárcel se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y es así que ingresó a la orden franciscana. Como era muy vanidoso dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro montado al revés y con un sombrero de papel en el cual había escrito, soy un miserable pecador. Así llegó al convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran. Allá adentro el maestro de novicios le puso pruebas muy duras para ver si de verdad este hombre de 30 años era capaz de ser un religioso humilde y sacrificado. Juan en vez de disgustarse le conservó una profunda gratitud para toda su vida pues lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. A los 33 años fue ordenado sacerdote y luego durante 40 años recorrió toda Europa predicando. Como su predicación conmovía hasta los más indiferentes muchos pedían a gritos la confesión prometiendo cambiar de vida y estallaban en llanto de arrepentimiento. Muchos jóvenes al oírlo predicar se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia otros 130. Después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse pero su rostro era siempre alegre y jovial. Su cuerpo era débil pero su espíritu era gigante. Después de muerto reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo eligió por dos veces como vicario general y aprovechó su cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a tener un gran fervor. 40 años llevaba Juan predicando cuando a los 70 años lo llamó a Dios a que colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría. Fue así que Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo incitándolo a defender su santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de tres modos. El primero convenciendo al jefe católico Unyades a que atacara la flota turca que era mucho más numerosa. El segundo fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Juan los animó llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando sin cesar Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes cristianos se llenaron de valor y resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya Hunyades y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad. Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado, creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Entonces los católicos dieron el asalto final y derrotaron totalmente a los enemigos que tuvieron que abandonar aquella región. San Juan jamás empleó armas materiales, sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar en todo el mundo el ángelus por los guerreros católicos y la santa virgen consiguió de su hijo una gran victoria. Y sucedió que la cantidad de muertos de aquella batalla fue tan grande que los cadáveres desataron una furiosa epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo. Y Dios aceptó su oferta. El santo se contagió de tifo y como estaba tan débil la causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. Señor, te queremos pedir que a ejemplo de San Juan de Capistrano nuestras armas también sean siempre la oración, la penitencia y la entrega generosa a los que más nos necesitan.